Cuando empezó el año me propuse en construir una pieza por lo menos, solo un baño o una cocina, porque mi hijo ya iba creciendo y quería darle un hogar. No sabía lo del proyecto Única, no sabía lo de Visión Banco, no sabía nada. Quién diría que hace cuatro o cinco meses atrás estaba pensando, estaba calculando, dormía de cómo poder hacer para tener una casa y un día ya es realidad y estoy muy feliz por eso. ¡Gracias!